Tense se negó a pedirle disculpas a los argentinos y Seiko habló al respecto Tengo que contestar a nada ni decir nada, o sea, yo no voy a decir nada Lo único que voy a decir es, me vinisteis a bardear y yo os bardee y ya está, es lo que hay, bro Era un toma y daca, el que se lo coja en serio tiene dos problemas Tiene dos problemas Yo no tengo que explicar nada ni nada Los que estábamos aquí en stream, los que estábamos aquí con la serie de Bellum Sabemos qué es lo que pasó y sabemos por qué se hizo Hasta luego Seiko me hizo host Habiendo visto todo y sabiendo todo Yo no puedo tener que, no tengo que decir nada malo de nadie ni de nada ¿Entendéis? Fue un bardeo que me pegaste y yo os pegué Esto era como, yo lo entendí como un poco, un combate ¿Un combate? Y ya está, no hay más que decir, gente, ¿sabes? No, me han expulsado de Bellum, me han expulsado de Bellum Está bien, no pasa nada, si ellos entienden que hay que expulsarme, pues Pues nada, adelante yo no puedo decir nada Yo escuché el clip en su momento, lo saqué porque la gente empezó a ponerse como loca Y no quería, y no quería, también fui calmando un poco porque la gente si no iba a entrar a su stream Y lo iba a reputear porque era entendible Y yo como que trataba de calmar un poco las aguas por un tema de que yo totalmente he invitado en la serie En las últimas horas se generó un amplio revuelo alrededor de la figura del streamer español Que en medio de un momento de bronca tras ser raideado por Seiko En el marco del evento de Rast, llamado Bellum Tuvo unos fuertes comentarios destinados no solo para con el influencer Sino también apuntando a todos los argentinos Seiko 4K de viewers Me la chupa el Seiko, tú pillón Siendo latino seguramente no puedes salir ni de Argentina con el dinero que ganar Tengo que decirlo, pero será así Yo con el dinero que gano me he ido a Rusia y me puedo ir donde quiera Veo perros Que yo puedo salir a la calle ahora a las 5 de la mañana y no me atracan Y tú si sales a la calle tienes que ir con una pistola, perro Por si acaso ¿Me entiendes? Por si acaso A mí no me atracan Esto es Europa, tenemos dinero, cabrón Me muero de hambre, sí, mira Red Bull Tú eso en Argentina ni llega Esto es europeo, perro Red Bull no te llega ni a Argentina ¿Me entiendes? Red Bull ¿Cuántos teclas quieres que te enseñe? Estoy jugando con uno, pero te puedo enseñar 5 si quiero ¿Me entiendes? Tú en Argentina tecleas con el móvil Perro Y si tienes móvil Igual estás viendo el stream con un microondas Si hablaste a la gente de Argentina, pelotudito Pero que hablo con mi chat, pelotudos O pelotudo, que hablo con mi chat Yo no me dirijo a nadie Esto es como mi casa, perro Esto es como mi puta casa, perro Vienes aquí, vienes a mi casa República Dominicana de mi puta casa ¿Lo entiendes? Esto es mi puta casa, perro ¿Lo vais entendiendo? ¿Lo vais entendiendo, perro? Esto es mi puta casa Yo no he ido ahí a la calle Ahí a decir a la calle Los argentinos son subnormales No, lo digo en mi casa Tú vienes a mi casa Y lo escuchas Pues lo único que puedes hacer es callar, perro En ese sentido Posteriormente, tras todo lo suscitado Volvió a referirse al tema Dando su apreciación de lo ocurrido A raíz de la fuertes críticas Y sosteniendo que al margen de que quizás Era cierto que se había excedido En sus declaraciones No sentía que tenía que pedir disculpas al respecto Para mí estaba gracioso Pero voy, te repasaste Pues a lo mejor me pasé, yo qué sé Yo qué sé Yo tampoco soy aquí La persona más ¿Sabéis? Que yo no sé hasta dónde Está bien la broma Hasta dónde está bien el bardeo ¿Sabéis? Pues yo bardé Vosotros me bardeasteis Todos nos bardeamos ¿Queréis que os diga la verdad? Ya está Pues sí No es algo que yo tenga Ni en contra de nadie Ni de nada, cabrones Pasa que claro Si vais buscando a una persona La vais pinchando Pues la persona al final también Va a defender Y va a sacar sus uñas Y garras y puños Y lo saca todo ¿Me entendéis? Eso es así, chavales Yo soy persona Y me siento a veces también atacado Y por esa regla de tres Pues Barde yo también Barde Que a lo mejor me pasé Puede ser Eso ya lo juzgáis vosotros Ya está No le busquéis más vueltas A lo que dijimos A lo que se habló A lo que jugamos ayer No le busquéis vueltas Y lo dije en todo momento En mi stream No me dirigí a nadie Ni a nadie Solo que a los que veníais Al chat Si se entendió Que generalizaba Pues está mal hecho eso Pero porque yo no quise generalizar Pues erais argentinos La mayoría Y pues pasó eso Si hubierais sido de otro lado Pues me hubiera nombrado Otro lado Pero no es porque Tenga algo en contra Con Argentina O contra lo de Argentina O lo de Argentina Sino a los que vinieron A bardear De donde erais ¿Me entendéis? Es que si sumas Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho y dieciséis Y tengo una muñeca Vestida de azul ¿Me entiendes? Pues ya está ¿De donde veníais? O no Se entiende ¿no? Hubiera sido peor Si sois argentinos Y me meto con ¿Sabes? Pero hombre Pues era normal Me bardeáis Un bardeo Ya está Pues si Es lo que hay Me llamáis Más de uno Me llamáis racista Cuando vosotros En el chat Nos estabais parando De hacer comentarios Racistas Sobre España También No parabais Bro Ya está No pasa nada ¿Y os llaméis racistas? ¿Alguno? ¿Llaméis racistas? ¿Verdad que no? Porque yo entendía El bardeo El toma y daca Yo lo entendía ¿Sabes? Pero da igual Que yo empiece A bardear Y tú entiendas Que es racista Y tú luego Me hagas a mí Comentarios racistas ¿Entonces eres igual De mala persona? ¿O no? Ah, tú no Yo sí Y tú no ¿Me entiendes? Entiéndeme ese Yo... Es un toma y daca Yo te lo entendí Yo lo entendí El toma y daca Venisteis a darme Yo os di Me tirasteis más Yo os tiré más Y ya fue un tira y afloja Tira y afloja No me hago la víctima No estoy haciéndome la víctima Ni nada de eso Simplemente estoy dando A entender A los que no estabais En el stream Y a los que estáis viendo clips O estáis viendo información Por ahí De que me llaman racista Y me llaman de todo Pues no es verdad No es verdad No es verdad Y si alguien me conoce Lo sabe Que no es verdad Nunca he sido yo racista Nunca en mi vida Chavales No tengo nada en contra De gente de otros países Simplemente pues Si vienes y me bardeas Pues como persona Te bardeo Y me defiendo Y te ataco Tú me atacas Yo te ataco Chavales Es así Internet es así Funciona así Ah no Vosotros podéis atacar Y yo no puedo atacar Claro Es muy completo así Así sí que mola El internet Ah es que tú eres streamer Claro Y soy persona también Y me puedo sentir atacado Y no me siento atacado Por una persona Venís no sé cuántos Al chat Sabéis No sé cuántos Vinisteis al chat Entonces hay que entender Un poco las cosas Pues ya está ¿Sabéis? No fue un ataque directo De decir Voy a porro De argentinos No No es así Chavales No es así Era una ida y vuelta En humor Dentro del juego El tema estuvo Que se viralizó Tu clip Pues ya está Ya está Eso fue Eso fue Eso fue Eso fue Un toma y daca Diciéndose cosas Riéndonos Barbaridades Sí Barbaridades ¿Por qué no? Porque se sueltan Barbaridades Pero ya está No hay mala intención No hay intención doble Ni nada Eso En tanto que por su parte seco También se refirió a toda la polémica Dando detalles De lo acontecido Y sosteniendo que más allá de todo No quería que se continúe Fuegoñando Una rivalidad al respecto Fue una ayer Lo matamos varias veces Dentro del juego Lo derradiamos Lo volvimos loco La gente lo volvía loco Obviamente Tirándolo Para el lado de los juegos Como diciéndole Siempre le ponía en comentarios Dale Anda a farmear Que seco Después te mata Después bueno El chabón le salió Le salió del alma Decir lo que dijo Nosotros lo vimos en el momento Lo sacamos Porque sentía que no Yo lo saqué O sea Lo escuché Lo saqué Porque sentía que Que se había pasado un poco Bah un poco Se había repasado el chabón Seguí jugándolo Seguí matándolo Bueno Seguí volviendo loco Porque encima el chabón Es una persona que Le saltó la térmica Y a mí me encanta Ver a esa gente Más dentro del juego Si puedo aprovechar Y la puedo molestar Mejor Porque sé que se va a enojar Entonces Seguí Le seguí Lo seguí matando Lo seguí matando Lo seguí matando Hasta que el chabón Terminó explotando Y empezó a tirar de todo Y bueno Lamentablemente El chabón La debe estar pasando Un poco mal Así que hay que entender Un poco Que Creo que al chabón Lo bañaron Así que Nada Yo siento que Está bien bañado Ayer lo dije A la noche Les dije que Seguramente mañana Hay muchas chances Que lo baneen Dije Ayer a la noche Estuve pensando un poco Porque Yo escuché el clip En su momento Lo saqué Porque la gente Empezó a ponerse como loca Y no quería Y no quería También fui calmando un poco Porque la gente Si no iba a entrar a su stream Y lo iba a reputear Porque era entendible Y yo como que Trataba de calmar un poco Las aguas Por un tema de que Yo también Estoy invitado en la serie O sea A mí ni siquiera me invitaron Me invitó Goncho A la serie A mí en realidad O sea Goncho me dijo Entrate a Discord Y metete O sea Estoy Re contra de onda Porque no No tenía contacto con ellos Y Y bueno No quería No quería Vardear O sea No quería Perder Los streams Básicamente Y seguir jugando Entonces No sé Siento que Igualmente Evitemos Insultarlo Evitemos No sé Cómo se le dice Vardearlo Ni 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 nada Ya está El chabón Se prendió fuego Ya hay mucha gente En Twitter Es una red social Que es muy cruel Así que Nos están Vardeando como locos Y bueno Tratemos nosotros De De seguir jugando Divirtiéndonos Y nada Y nada Esos Para cerrar un poco El tema Detenerse Que se yo Gente Tratemos de No seguir Tirándole deña Al fuego Se le dice ¿No? No No sigamos Insultándolo Ni nada Ignorémoslo Claramente Se equivocó Y No 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 sirve Seguir Guardiarlo Ni nada Encima Hoy Me mando un whatsapp Hoy me levanto Y tengo un whatsapp De un amigo Que es un amigo Chau Chau